Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente en las mujeres de América Latina y el Caribe. En Nicaragua, esta enfermedad es la segunda causa de muerte en las mujeres entre 40 y 44 años de edad. 23 décadas en mujeres son diagnosticadas con esa afección. Hoy, 19 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Conocer si las mujeres nicaragüenses se realizan. El autoexamen debe ser muy importante para nuestra sociedad. Bueno, solo una vez lo he hecho en realidad. ¿Solo una vez? Sí. ¿Por qué considera que es importante si realizarlo a menudo más seguido? Sí, porque para evitar el cáncer. ¿Lo ha hecho durante la menstruación o después de la menstruación? Sinceramente no me acuerdo, me lo hice hace dos años. ¿Conoce usted un poco los síntomas del cáncer de mama o los métodos para prevenirlo? No. Sí. ¿Cada cuánto comúnmente lo hace? Cada tres meses. Cada tres meses. ¿Por qué considera usted que es importante realizarse este examen? Porque debemos de cuidar nuestra salud. No se dejen golpear. A veces un golpe ocasiona una pelota, esa pelota ocasiona el cáncer y no le ponen mente a las cositas extrañas en el cuerpo. Y eso debe de estar muy al tanto a la mujer porque ahora es muy común que se reproduce el cáncer en las mujeres. ¿Alguna vez usted se ha practicado el autoexamen de mamas? Sí. ¿Cada cuánto lo hace? Bueno, lo recomendado es hacerlo un día al mes, el mismo día. O sea, si lo hace todos los 18, todos los 18 de cada mes. Bueno, el autoexamen, si te acuestas, pones la mano así, pones una almohada en esta parte y te das un masaje, ¿no? Te presionas a ver si sientes algún bulto extraño. No tiene que doler precisamente. Sí, claro que sí. ¿Cada cuánto lo ha hecho? Pues me lo recetaron que me lo hiciera por lo menos dos veces al año porque yo tuve unos tumorcitos en la mama y pensaron que era cáncer, pero no, con medicamentos me lo disiparon. Ahora me lo hago dos o tres veces en el año, yo sola. Y una vez en el año me hacen el examen de mama. ¿Qué síntomas conoce usted o qué métodos conoce para prevenir el cáncer de mama en la mujer? Pues métodos no le podría decir porque con la edad que yo tengo, 57 años hasta ahorita, pues, que me agraba esos dolorcitos. Yo pensaba que era por la edad, como le daban tantos achaques a uno, pero no, eran por esos cuajulitos que andaban. A veces cuando nos golpeamos los pezones o el pecho, se nos hacen unos cuajulitos. Pero lo siento más que te da es que te agarra dolor, te agarra como una picazón y te agarra hasta calentura. Cuando ya está pasado te da hasta calentura, ahí me dio calentura. ¿Alguna vez se ha realizado el autoexamen de mama? Sí, claro. Yo voy año con año consecutivo. ¿Por qué crees importante que la mujer se realice este examen? Bueno, porque Dios nos presta vida para salir adelante y tenemos que, como mujeres, cuidarnos de nuestro organismo. ¿Cree usted que es conveniente hacerlo durante o después de la menstruación? Bueno, yo tengo entendido de que después. El autoexamen de mama debe ser una práctica muy importante en la vida de la mujer nicaragüense para prevenir o detectar de manera precoz cualquier anormalidad que afecte nuestra salud y nuestro futuro. Debemos estar claro que el cáncer de mama no siempre es hereditario. El consumo de alcohol, el tabaquismo y el sobrepeso son algunos factores de riesgo que aumentan las probabilidades de padecer cáncer de mama. Recordemos que el cáncer no siempre es sinónimo de muerte. Para De Sol a Sol, Mayra Gámez.